Es la primera, segunda y la última de allá es que compró. Nomás queda... Oh, compró la primera y la segunda y... Y la última de allá, porque quería también más o menos. No, pero a mí dame la primera y segunda también. No, espera, si no las quieres, sí. Pues juega la que quieras. Márcale, sí. No, déjame ver. Dile, si no las quieres, aquí está. Te voy a enseñar, voy a hablar con él más tarde. Es la más bonita, la primera. Este cabrón llega a los lugares creyendo que todos son como sus gatos en su casa, como el Torombolo, la Excelsa, todos sus pendejos, y quiere llegar a mandar. Sí, márcale. Espérate, cabrón. Le voy a hablar al rato, le dice el señor. O sea, no todo mundo está a tu servicio, cabrón. No eres el rey del mundo. Eres un pobre pendejo, el bufón de las redes sociales, pero realmente a la gente le vale madres. No puedes, ¿cómo se dice? No puedes llegar a mandar, o sea, a pretender que tú puedes mandar a todo mundo, porque todo mundo te va a mandar a chingar tu madre, cabrón. Eres un pobre pendejo, o sea, no mames. En tu casa, haz lo que quieras. Trátalos como pendejos. Grítales, mándalos. Pero en la calle, cabrón, no eres nadie, aunque tengas mucho dinero, cabrón. Así que, te chingaste, pendejo. Además, yo quiero esas tres, pues ya las compraron, pendejo. ¿Qué crees que tu dinero vale más que el del otro señor? No, cabrón, estás bien pendejo, la neta. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes de parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.